S.F.D.K. Tú, hazme la cabra, o está dentro de poco sabrá Que traigo un disco que os va a quitar el habla Solo es cuestión de tabla, de credibilidad de la palabra El cuento no vale de nada, si es malo el que lo narra Pa' colmo en el 2004 estrenamos sello Zonas brutas, casi me querella y casi los querello Por sus atropellos en depresión, casi me embotello Mi rap es libre como atrello, el perro Juan el fullu Mi cuarto disco puede ser conocido Las ventas de los raps a estas alturas siempre han decaído El niño, güey, piensa romperlo establecido Sé que sigo vivo y utilizo como bombo los latidos de este corazón partido Venga más o menos gente, sabes que soy conocido mundialmente Con sobresaliente en cada texto caliente que escribo Y ese es el plan que persigo, amigo, así me desinivo ¿Que qué digo? S.F.D.K. no es pose Si quieres ganarte el respeto en tu barrio, di que los conoce O vende acciones de tus sellos a Miguel Bosé Ahora yo pego las voces con estos calzoncillos Voxel Vecina, Flama Wears me patrocina Sevilla City, la familia, un esbirro en cada esquina A Free Style todavía te fundo Pamplina ¿Por qué te ofendaste el mirada? Sigue en mi fondo cocaína The world is mine No, I need to get back Don't mess with my stack The game is crap I'm about to drop the bomb I'm the west coast time Big fish in a small pond Now the fans tryna throw they book At the crook, but I shook They worm and they hook Guppies hold they breath They wanna miss me when I'm tipsy Running everything west of the Mississippi It's the unseen Pulling strings with my pinky ring We got your woman puckered up Though we buckered up Bow to him before I make a phone call Got twenty-four ideas running up on y'all For the cheese, everybody to freeze On your knees Before we squeeze Butt naked please Before any of you guppies get hard Nia, rewind my part through And bow down When I come to your town Bow down When I'm west with band Bow down Cause I ain't a hater like you Bow down to a Nia that's greater than you